Un mundo sumamente digitalizado conlleva oportunidades interesantes, con nuevas formas de conectarse y comunicarse para realizar transacciones a escala mundial que son cada vez más rápidas y sencillas para todos. Sin embargo, con el aumento de la velocidad y el volumen de las interacciones digitales que propagan los datos en línea por doquier, los delincuentes obtienen nuevos métodos, objetivos y herramientas para cometer más delitos con mayor rapidez, utilizando identidades robadas, elementos sintéticos y técnicas de manipulación. Entonces, ¿cómo se puede saber en quién confiar? ¿En Internet? Su empresa constituye un gran negocio para esquemas de fraude cada vez más sofisticados. Nuestro desafío es reconocer las transacciones de confianza, facilitando el camino a clientes auténticos y manteniendo a los delincuentes fuera. La solución es LexisNexis BehaviorSec, inteligencia del comportamiento de última generación para reconocer con más seguridad a los usuarios auténticos, generar confianza en la identidad y detectar activamente las amenazas, al tiempo que se ofrece una experiencia de usuario positiva. Descubra una solución de evaluación de riesgos predictiva superpotente que lo ayuda a reconocer a usuarios auténticos desde la primera interacción para facilitar las transacciones. Nuestra solución de biometría del comportamiento, la mejor de su clase, es una superpotencia silenciosa que transforma las interacciones digitales en inteligencia procesable. La combinación de ritmo de escritura, presión táctil, patrones de desplazamiento, orientación del dispositivo y otras métricas, ayuda a confirmar identidades con máxima precisión para frustrar a los ciberdelincuentes y proteger a los usuarios auténticos con confianza. LexisNexis BehaviorSec es la tecnología inteligente que se vuelve más inteligente con cada interacción, generación de confianza en las identidades y reducción de riesgos, deslizamiento a deslizamiento, clic a clic, en cada acción. Le permite tomar decisiones más rápidas y con mayor confianza. Acelere la innovación integrando LexisNexis BehaviorSec con inteligencia única de identidad y dispositivos de LexisNexis RiskSolutions, con elementos de datos propios generados de forma automática sobre dispositivos, identidades, ubicaciones y más, combinado con biometría del comportamiento de última generación. Ofrece mayor satisfacción del cliente, menos fraude, más negocios. Disfrute del poder de LexisNexis BehaviorSec. Transforme el comportamiento digital en inteligencia procesable.